Muchísimas gracias Edwin, y bueno, muchísimas gracias a Centavito Junior, si creemos que Pucaraz está un poquito lejos, Orellana, cuán lejos está, ¿no? Pero se ha venido acá, muchísimas gracias por su amistad, y porque usted, como lo hemos denominado en esta placa a la cual le doy lectura, Chaski Sur, Chaski Awards, otorga el presente reconocimiento público a Centavito Junior por su talento innato como embajador de la música nacional ecuatoriana, dado y firmado en Santa Isabel el 7 de abril de 2024. ¡Fuertes las palmas para el artista nacional! Muchas gracias Centavito, le hacemos llegar pues en este momento esta placa y sus palabras también. Esteban, muchísimas gracias, y creo que las palabras sobran al momento de expresar esta inmensa gratitud que siento hacia ustedes, Chaski Sur, por esta tremenda invitación, por este reconocimiento que no saben lo que significa para mí. Venimos trabajando con un equipo que antes del tema comercial, antes del tema económico, lo que buscamos es buscar dejar un legado e inculcar a los nuevos talentos, a los nuevos jóvenes como yo, que nuestra música ecuatoriana sigue vigente, que nuestra música ecuatoriana está para seguir rompiendo fronteras, está para seguir trascendiendo en el tiempo, y es justamente ese nuestro objetivo, esa es nuestra misión, y ese es nuestro sueño y nuestro anhelo. Así que muchísimas gracias, infinitas gracias a todos, a ustedes como Chaski Sur, a todos tus colaboradores, a todos los amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, y nos siguen también a nosotros a través de las distintas redes sociales, gracias por el inmenso cariño y por cada muestra de motivación que nos brindan. Que esto nos sirva a nosotros, a nuestro equipo, para seguir trabajando más arduamente, para seguir dejando en alto nuestra cultura musical. Bravo, fuertes las palmas, muchísimas gracias, a Sentavito por ahí una fotito del recuerdo. Mucho cariño, Sentavito Junior. Si vengo a despedirme, porque me voy muy lejos, en busca de un consuelo, y calmar mi dolor. ¿Qué me causas de ingratas, tan solo con tu olvido? ¡Qué mal pagas querida, aquí en canto de amor! ¿Qué me causas de ingratas, tan solo con tu olvido? ¡Qué mal pagas querida, aquí en canto de amor! Y esta es nuestra música ecuatoriana. ¡Que viva Santa Isabel! ¡Que viva Santa Isabel! ¡Que viva Santa Isabel! ¡Eso! Mañana que a tu mente te lleguen mis recuerdos y aquel romance inmenso que existió entre los dos. ¡Compárame si quieres con el que ahora tienes! Verás que no es lo mismo como te quise yo. ¡Compárame si quieres con el que ahora tienes! ¡Compárame si quieres con el que ahora tienes! Verás que no es lo mismo como te quise yo. Verás que no es lo mismo como te quise. Verás que no es lo mismo como te quise yo. Verás que no es lo mismo como te quise yo. existió entre los dos, compárame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo, compárame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Muchas gracias, quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes, a toda la gente que conforma Chasquisur, a su gerente propietario, nuestro gran amigo Esteban, por la invitación, a todos sus colaboradores y principalmente a cada uno de ustedes por el inmenso cariño que nos brindan a través de las redes sociales. Un gusto, un placer inmenso haber podido compartir con ustedes esta mañana y tarde acá en este bello cantón de la provincia, de la región Azuaya. Así que, un cariño inmenso, mi Dios me los bendiga y un abrazo.